Cuando estábamos allá contando la historia, porque nos hacían un análisis, un estudio previo y cómo contábamos, cómo hacer la cuestión en escena, este par, un señor, una señora, nos miraba, era el muchacho, y nos miraba con una cara de tristeza y decepción desde el inicio, y yo decía, esta cara solamente la puede tener a alguien que por dentro está pensando, o sea, en realidad es un momento, debe estar pensando, ¿quién sabe con quién me va a salir este marco? Y decía, ¿cuántos de los le quieren meter a la boca? Entonces lo primero que toca hacer en este momento es que ellos quiten esa mentalidad, quiten esa forma de pensar, porque vienen con ideas preconcebidas y con esas mismas les ha calificado, sin empezar aún a hablar. Lo primero que tratamos de hacer con nuestros compañeros fue empezar a entender cómo se podían reír. Porque nosotros íbamos a los dos expositores, entonces lo primero que hicimos fue hacerle reír, no más. Cuando los hicimos reír, profesionalmente hablando, en tres momentos, ya ellos cambiaron la cara. Nos presentamos diez parejas de expositores, para poder dictar la conferencia. Entonces lo que en esos años ya había publicado todo el tiempo, pasamos el curso de postgradación, pasamos la barrera que había entre los psicólogos, lo pasamos porque generamos empatía. Entendiendo que el contenido que se ha dado, también tiene que ver, obviamente, el contenido que quería. El Persona Camas. El Persona Camas es otra forma de analizar los dolores de la gente, los dolores del mercado. Miren, aquí nos estamos preguntando, puntualmente el cargo que hay que hacer, es lo que normalmente la gente dice. ¿A quién no se le da un cargo? El primero que llegue y dicen, ¿y qué me va a tocar hacer? Es un perfil que ya no sirve para lo que sea que lo van a tratar de ya no sirve. Porque están, es una vez como ya poniendo obstáculos. Tendencias negativas, tendencias positivas, oportunidades, dolores de la cabeza, necesidades, miedos y esperanzas. Si analizamos esto, que en las personas vamos a poder lograr con el contrato de una hora muy buena. Un cementerio medio de la noche no es un grado para conversar. Por eso hay que saber todo lo del contexto para poder llegar al resultado. Para poder llegar a ese gerente que le dice, no sé qué contrato, pero sí, pero ¿por qué? Entonces, aquí empieza el discurso que yo te había dicho de cómo hablar, cómo escribir, para persuadir a las demás personas. El cerebro repite, hay una cosa que se llama el botón de activación de ese mismo cerebro. Fueron, se trata de comportarse, aceleración, libertad, reconstruir, exploración, retos, pertenece a la seguridad y control. Con tres, con tres que utilicen, en el discurso de venta personal, de marca personal, con tres botones que utilicen, lo que el ejecutador piensa aquí como una posible opción para contratar. En la juega no es correcta, porque necesito que me digas, tres botones de esos, pero con una solución a lo que yo necesito. Digamos que me dejo bolsillo y zapato. ¿Listo? En color a la gente correcta, voy a apuntar un poco de eso. ¿Por qué? Porque a medida que yo contacte en línea, en conferentes, con otro tipo de reclutadores mismos, yo voy a poder llegar a la red de esas personas. Si yo contacto con un reclutador que es un reclutador de empresas muy grandes, de empresas muy grandes, yo voy a poner a poder acceder a la red de contacto de ellos. ¿Dónde están normalmente las contrataciones reales? Acá, en el tercer nivel. Lo que logramos es que esa gente del primer nivel nos ayude a abrir y llegar a otras personas más rápido. Estas personas nos ayudan a entender para qué es para lo que nosotros servimos, y nos contactan con estas, que son las que en realidad nos contratan. ¿Vale? Por tanto, la red del inquieto que ha desarrollado, vamos a buscar un gerente de coordinador, de director de reclutamiento, de talento humano, de todos los que ya van a poder encontrar esas personas encargadas en grandes empresas a nivel nacional e internacional. ¡Haz que me meta siempre para China! ¿Viste? Entonces busquen ese gerente de China. Y van a encontrar cargos y puestos que sean coherentes con lo que ustedes saben. En Estados Unidos pagamos muy bien los trabajos de ustedes. ¡Váense para allá! ¡Ah, que no vive! Tranquilo, que usted va a ir en... Estamos diciendo, no hay ingresos. ¡Amano la tienes que dar ya la patarraca! ¡Haz que eso sea posible! ¡Haz que eso sea posible! ¡Contactos! Antes, bueno, hace unos 2 o 3 meses tenía 17.000, y ahora llegan 17.000, pero seleccionando a las personas. Acepto todos los que no quieren contacto, los acepto todos, pero busco personas estratégicas para contactar. Va por el móvil, es mucho más fácil agregar a las personas en la red. En LinkedIn. De algunos vamos a necesitar la dirección de correo, de otros no. Aprovechemos y vamos haciendo esta apertura y con el choque en el mercado para poder prospectar acá. ¿A qué es donde buscamos nuestro futuro laboral? Sacan los contactos de mis contactos. Búsquense live. Los live son LinkedIn Open Network. Son las personas que ayudan a abrir la red. O sea, que cada contacto que ustedes logran hacer tenga 10.000, 20.000, 30.000 contactos más. Para que sea una persona que les ofrezca más posibilidades de mostrar su conocimiento. Yo particularmente sigo a todos los top boys. Los top boys son las voces más escuchadas en LinkedIn. Son esas personas que publican algo y de una vez tienen 300, 400 comentarios y compartan el video 5.000 veces. ¿Por qué? Porque al interactuar con ellos, LinkedIn y LinkedIn estoy conectando con alguien que genera valor y me da más valor a mí también y aumenta mis socios en LinkedIn. Me ayuda a tener más visibilidad también. Cuando se conecten con alguien, agreguen una nota de saludo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Le digo el tema de ese gráfico y quiero aportarte valor? Lo que tú necesites. Lo que tú estás haciendo profesionalmente. ¿Ya? Podemos ver las publicaciones. Al principio publicaba este 30.000 visualizaciones de el artículo, nadie lo oía. Después llegué a hacer publicaciones que tienen 30.000 visualizaciones. A tener publicaciones que tenían este nivel de publicaciones. 128 recomendaciones de 283 comentarios. Aquí yo estoy demostrando que sea cierto, porque digo que sea cierto. Cuando yo empiezo a tener bastantes visualizaciones, publico algo y la gente empieza y se levanta. Eso es lo que logro. De que no me conozca nadie, salvo mi familia, que 2316 personas vean mi perfil. Y que 147 personas hayan visto mi publicación. Identifiquen a los líderes de mercado. En ese caso, en esta línea que se llama Cicla, es una motivadora del carácter. Buenísima. Si la pueden seguir, síganla. Aprendimos muchísimo de ellos. Miren que lo que ella está publicando, hay forma de seguir la actividad de estas personas y meternos en la actividad de ellos. Conversar con ellos, ser puntuales. Por ejemplo, si ella está haciendo una conferencia, ¿por qué no le decimos bolivia? Yo hago diseño en 3D. Te diseño tu conferencia en 3D para que la hagas o te diseño una aplicación para que conectes con las personas en tiempo real. Por ejemplo, les hagas una encuesta, les preguntes si las personas la desean. que entregas toda una comunidad, no es una aplicación. Pero eso lo que vamos a hacer si seguimos a esa línea y entendemos que le oye. Podemos ver los contactos, podemos seguir los contactos de ellos. Vamos a conectar con las comunicaciones, con el contenido. El contenido limpio, el contenido cubre, el contenido nuevo, hecho por los otros libros, es el que tiene mayor alcance. Si yo comparto a usted vigilar, ese no va a llegar a mucha gente. Si yo creo un video contando que lo sigues a hacer, seguramente va a llegar a muchas más personas. Y si yo sencillamente publico, pues es como que, mira, te tengo una modelo de negocio para que alcances tu libertad económica. Y detrás va una red, una red multinivel, jodidos, claro. Eso es suave. ¿Qué ocurre? Entre mejor se ha obtenido, más capacidad de visualización. ¿Qué tipo de contenido podemos utilizar? Podemos tener artículos, LinkedIn nos permite tener un blog. Si no tengo, en ese momento, dinero para comprar una página web, poner un blog que me pagaron, empezamos con el sistema de artículos de contenido de LinkedIn. Podemos tener boletines electrónicos que hay herramientas para hacerlo gratuitamente. Artículos y publicaciones, libros digitales. En mi caso, escribí dos libros, desde Monse Rupalés, en el Chintenio, y por eso es que he venido trabajando desde hace un año en medio. Y como hay lugares donde no hago eventos, donde hago eventos, que no son de pago, pero no se cambia. Hay lugares donde sí hago eventos de pago. Y en el último año, cambié la forma de hacer las cosas, pero gracias a que sigo publicando lo que desea hacer. Libros digitales, presentaciones con diapositivas, y diapositivas las encuentran directamente en el SlideShare. No la atento ni soy parte de las personas que dicen no, no, Juan, me lo recomiendo porque me ha tocado un chino. No, me lo recomiendo libre. Ojo. SlideShare es el LinkedIn. De ahí publico mis diapositivas. Videos y cursos virtuales. Genesas. Nomás tome el libro, si ya existía, y los compartí. Logré tener muchas recomendaciones, comentarios y visualizaciones. Y todo eso lo que hace es que me permiten estar a mí pendiente en el mercado. Que la gente tenga en la computación que tiene que estar muy buena. Y es decir, ¿qué logro con eso? He logrado, por ejemplo, adeptos, de tal manera que por ejemplo, en este momento, hay tres o cuatro personas que le dan me gusta porque ya se conectaron con lo que yo hago. O una de otras es una persona que me gusta porque sí o por el amor, ¿no? Es una persona que ya está con un estado con lo que yo hago y valora el trabajo que estoy haciendo. Y si esa persona recomienda y reconoce mi trabajo, seguramente a otros ahí empieza el ejercicio final. ¿Quiénes han visto mis publicaciones? Banco de Vienta, Global, El Tiempo Casa Editorial, Global, Sancho, BBDO, esto es una agencia de publicidad. Ariadna, eso es otra agencia de publicidad. Universidad de Holanda, de Colombia, publica la publicidad y soluciones en el día de día. ¿Cuál es el perfil o el cargo de las personas que han visto mis publicaciones? Consejero delegado, agente del proyecto, fundador, programador de software, especialista en marketing, consultor, estratega comercial y empresarial. Aquí puedo entender si estoy comunicando con la gente correcta o no. ¿Y en qué ciudades? La mayor cantidad de visualizaciones es desde Cundinamarca y después normalmente a Bogotá. Dime que aquí no pareció bien si estoy comunicando. Esta es la forma de sacar la cabeza de la cara. Esta es la forma de hacer que nos encuentren en el otro lado y de mostrar lo que realmente valimos para que nos contamos en este lugar. Esto ha sido parte del contenido de Instagram que yo he tenido que publicar. Por eso les decían que son fotos porque la cara del lado es un milagro y las convierto en material digital. Estas son mis diapositivas en el dashboard. Mi perfil de el IT. Este es el sistema de la violencia electrónica que yo maigo y los estudiantes son las personas que se hagan mis productos digitales. Aquí puedo ver por ejemplo, esta persona de la violencia necesitan oldo going a lid a